Bajo la dirección y producción general de Reinaldo Sánchez. Bueno, aquí estamos señores. Un placer recibir a un amigo, a un aliado de los barrios, porque somos de los barrios, nos quedamos ahí, somos de esta generación buena. Una vez aspiraba hasta la alcaldía de Bonanno, pero siempre ha sido un auténtico PRD, PRM en este caso. Desde los grupos populares, desde los grupos de la iglesia, un nombre de iglesia, que es importante, con una familia muy bonita y sobre todo de mucha prosperidad. Ha creado un centro de odontología muy importante, con su propio nombre, el centro odontológico biovental de Jesús Jiménez, doctor Eugenio de Jesús Jiménez, el biovental que está ahí en la plaza Oasis Mall de la calle Los Santos, de esta ciudad de Bonanno. Pero además, mira, recientemente, no reciente, ya hace un tiempo, yo tuve que hacer por aquí imágenes de una asignación, una designación que tuvo en la provincia de Monseñor Nohuel, y yo me confundí un poco, pero después me lo aclaró, ¿verdad? Sobre Servicio Nacional de Salud Cibao Central, que está dirigiendo una dependencia del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana, ¿verdad? Y pues, este Servicio Nacional de Salud de la región Cibao Central, pues, inauguró el departamento odontológico. ¿Eso es mañana que va a inaugurar? La primicia, sí. Ah, pero mira, una primicia, eso vamos a hablar ahora. Precisamente, cuando se hizo, usted doctor hizo mucho esfuerzo para que por fin eso se hiciera, porque tu área de medicina, tu área especializada, y definitivamente ha hecho mucho esfuerzo. Si eso se inaugura ahora o mañana, hay una gran parte que hay que agradecerte a ti, porque tú gestionaste todo. Pero vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de ese Servicio Nacional de Salud aquí en la provincia de Cibao Central, y sobre todo las aspiraciones a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Rey. Un placer estar aquí en este programa y agradecerte realmente porque tú eres, no uno, sino el único que ha tenido nuestra trayectoria de que cada vez que hay un proceso, invita a todos los precandidatos, que no hay distinción, siempre da su espacio, y eso es digno de reconocer. Y agradecerte por esa trayectoria de tus programas. Gracias contigo, cierro, ¿verdad?, el ciclo de los, tú eres el último, ya cerré el ciclo de los presidentes, ahora cierro el ciclo de los secretarios generales, porque la estructura se basa en un presidente, por ejemplo, y el secretario general. Ya los otros cargos, yo sé cómo ustedes lo eligen, que se reúnen, y entra la mayoría ahí, pero lo más difícil, porque son los dos cargos más importantes de PRM, en este caso el presidente, el secretario general. Pero antes de entrar ahí, yo quisiera hablar un poquito, ¿verdad?, primero de tus funciones, y después, cómo llega Eugenio a la política, son dos preguntas, antes de entrar a las aspiraciones, de tus funciones actualmente, y que me hable, por ejemplo, un poquito de lo que es el Servicio Nacional de Salud. Sí, Rey, tú sabes que actualmente existen esas dos dependencias de salud, que una es el Ministerio de Salud Pública, con sus, se llaman DPS, que son Direcciones Provinciales de Salud. Entonces, el Servicio Nacional de Salud es la parte ejecutiva de todo lo que tiene que ver con la salud. Por eso nosotros tenemos que ver con los hospitales, con los centros de atención primaria, con los centros diagnósticos, con todo lo que tiene que ver esa parte de dar el servicio, ejecutar. Eso es la parte del Servicio Nacional de Salud, que el director nacional es el doctor Mario Lama, y el director nacional de odontología es el doctor Mario Bornigal, que fue también director nacional en el gobierno de Hipólito Mejía. Exacto. Y nueva vez es el director nacional. Entonces, nosotros somos, para también aclarar un poquito, la región 8, está compuesta por La Vega, Sánchez Ramírez y Bonao, Monseñor Nohuel. Entonces, la B, esa es la región. Entonces, esa región tiene tres áreas, que es La Vega como número 1, Sánchez Ramírez 2 y Monseñor Nohuel 3. Entonces, yo soy director del área 3, o sea, solo de la provincia de Monseñor. Provincia de Monseñor Nohuel, del Servicio Nacional de Salud. Exacto, en el área de odontología. Ah, ok. En el área médica, es Miguel Raúl, el director de área. Entonces, ahí trabajamos los dos en la misma oficina y coordinamos la parte médica y la parte odontológica. Que a propósito, ustedes van a inaugurar la unidad, ¿verdad? Sí. Tengo la invitación ahí arriba, que no te la mande. Déjame decirte que nosotros primero entramos en la inauguración del centro de diagnóstico con dos unidades odontológicas. Que quedaron... El que está aquí atrás, como digo yo. Sí, claro. Por la reforma. Por la reforma. ¿Qué? Sí, porque nosotros... Ah, pero mira, es bueno que la gente sepa eso. Tú sabes que el gobierno pasado lo dejó aparentemente terminado, pero tú sabes los problemas que hubo. Sí, así es. Desde que nosotros prendimos esa unidad para probar, prendiéndola, se quemó el compresor. Sí, sí, guau. Y entonces ahí mismo se dañó. O sea, nosotros tuvimos que hacer todo prácticamente de nuevo. Guau. Y no aparecían proveedores. Un problema para eso. Después, vinimos al hospital nuevo de Marchena, que inauguramos con dos unidades también. También esa parte de odontología. Sí. Entonces... Bueno, creo que tú me mandaste la foto e imágenes de ese día. Sí. Si yo recuerdo. Entonces, mañana ya vamos a inaugurar unidades nuevas totalmente, un departamento nuevo en Maimón. A las nueve y media de la mañana. Y aquí en el doctor Columna a las once de la mañana. En el que llamamos Seguro Social. En el Seguro Social. Se van a inaugurar dos unidades. Sí, sí. Uno en cada hospital. Uno en cada hospital. Aquí, tú sabes que era... Bueno, en Maimón ni se diga. No, no, no. Porque no se trabajaba prácticamente. Absolutamente. Por ese desastre que había. Pero aquí, sobre todo, tú sabes que era un almacén. Sí. El área de odontología estaba... Abandonado. Era un almacén de igualdad de cosas. Y ya tú te puedes imaginar que tuvimos... Pero existía, pero no un almacén. Existía antes. Pero tú sabes que después que pasó el problema, que se fusionaron los dos hospitales. Entonces... Sí, cuando se quemó entero el viejo hospital... Exactamente. Ahí dejó de funcionar en el Columna el área de odontología. Y solo funcionaba en el Marchena viejo. Entonces, nosotros... Tú sabes que eso estaba ya tu sábado. Tuvimos que debaratar todo. El piso. Hacer todo nuevo. Y las instalaciones de dos unidades nuevas. Y mañana, Dios mediante, viene el director nacional. Y vamos a hacer... Viene también la directora regional. Mañana. La doctora Yader Quirroble. La directora de odontología regional también. Viene también Mario Bollingal, que es el director nacional. Y vamos a hacer esa inauguración de esa unidad. Pero no obstante a eso, Reinaldo, hay un programa que nosotros estamos llevando a cabo a nivel nacional. Y que aquí en Bonao, para que tú tengas una idea... Y esto es una inversión gratis para el pueblo. Ese programa, sí. Prácticamente. Es que el presidente está enfocado en la salud y la prevención. Lo dijo ayer o hoy lo dijo. Y entonces, estos funcionarios que el presidente ha puesto en salud, aún más se enfocan y le presentan al presidente los proyectos. Nosotros estamos haciendo un programa que se llama Fomento de la Salud Bucana. Y el otro programa complementario, que es el programa Cero Cario. Nosotros hicimos el lanzamiento aquí de ese programa en la provincia. Y inmediatamente iniciamos los trabajos con los niños. Fíjate cómo funciona. Primero, nosotros hacemos una educación a los niños. Antes de. De cómo cepillarse. Le damos los cepillos, le damos la pata. Mira qué bien. Y le damos esas instrucciones con odontólogos en las escuelas, en las estancias infantiles. Esa es la primera etapa del fomento de la salud. Sí. Con los padres, con las embarazadas y todo eso. Y después, una segunda parte, hacemos una evaluación, niño por niño. De cada uno. De ver los resultados. Sí. Y los que necesitan atenciones, de todos los niños, no importa la atención que sea que necesiten. Entonces, los llevamos a nuestros centros de odontología y le hacemos todo gratis. Llevan los referimientos. Todo gratis. Sin cobrarle nada. Oye, qué interesante. Y hasta este momento, nosotros, para que tú tengas una idea, hemos impactado en la provincia de Monseñor Noel, básicamente aquí, porque ya vamos a seguir en el próximo mes con los programas. Digo, estamos trabajando con los programas, pero reiniciando de nuevo. Más de 5.000 niños hemos impactado nosotros. 5.000 niños en la provincia. Y nadie lo sabe. Sí, eso... Lo han hecho muy discreto. Exactamente. Nomás no saben lo que van a hacer. Exacto. Entonces, ahora ya nosotros tenemos, para que tú tengas una idea, porque cuando empezamos con una comunidad, o con una estancia, o con una escuela, dejamos esa escuela, esa estancia con cero calles. Porque así se llama el programa. Se elimina todo. Todo. No puede quedar ni uno. Ni uno puede quedar. Si quedó alguien, hay que poner en tratamiento. En este momento, ya mañana, vamos a entregar los certificados a tres centros de cero calles. Para que tengan una idea. A través de los centros que ustedes, Servicios de Salud, lo arman. Exactamente. Y entonces, porque tú sabes que antes, las estancias, ¿qué hacían? Bueno, para requisitos, tienen que llevar una evaluación. Tienen que hacerse una evaluación. Una evaluación. Entonces, hacían una evaluación, el odontólogo... ¿Cómo le convenía a ella? No, que le decía, y le llenaba una ficha, ok, y punto. Ahí se acabó. Entonces, nosotros no hacemos eso. Oh, pero hoy en el caso. Nosotros hacemos primero el fomento de la salud, después... Y oye, ahora viene un programa complementario. ¿Tú sabes qué? Que ya se eligió una escuela aquí, la Escuela Manuel Aibar. Donde nosotros vamos a llevar, oye bien, cepillos y pasta para cada niño. Y le vamos a proveer estantes, cepilleras, para que cada uno tenga donde guardar su cepillo. Y ahí mismo, darle las instrucciones y asegurar que los niños, después que se desayunan, que meriendan, tengan su espacio y se cepillen también. Sí, igual que después de la comida. Exactamente, para mantener la prevención. Y llenar la salud. Prevenir antes de... O sea, son proyectos que ya no son proyectos y no son realidad. Y ha existido siempre, Eugenio, esa parte de... Eso inició cuando Hipólito, cuando estaba... Y en el gobierno pasado, yo lo vi. No, no, en todos los años que duró el gobierno pasado, eso se acabó. No, no, no se hizo nada. Eso no hubo, no hubo nada de ese programa. Te estoy explicando cómo se hacía. Porque tú más que nadie sabe que la odontología... Y mira que dirá, y él siendo odontólogo y tener una clínica odontológica, le sirve a la gente a través de esa, de la institución. Eso no dice, bueno, pero ¿y cómo es posible que esto cueste tanto, que vaya a ser tanto? Y con este operativo, con este sistema que usted está montando, la gente pueda prácticamente por nada... Por nada, que es gratis todo. Y es gratis. Además, Reinaldo, incluimos las embarazadas. Ay, mira que bien. Nosotros nos hemos reunido en los hospitales con los pediatras y en los centros, en Fátima, en todos los centros, con los pediatras y los ginecólogos, explicándoles el programa. Y solo queremos que ellos nos refieran a los niños. Exacto, explicándoles también a las embarazadas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con las embarazadas? Además de darle seguimiento, el fomento de la salud, le hacemos la rehabilitación gratis. Y se le enseña, Reinaldo, cómo esas madres tienen que cuidar a esos niños cuando nacen, para evitar que tengan cálidos. Se le hace una educación preventiva. Sí, exactamente. Y se capacita para que ella misma le ayude a usted. Es un trabajo fenomenal. Y tenemos un equipo, gracias a Dios, de odontólogos aquí, que ha dado el 100% para ese trabajo y ha colaborado. Y mira que ustedes están dando, señores, un servicio que es caro. No es caro porque ustedes lo cobren caro, y no por la pieza, por el tiempo, por la delicadeza. Sin embargo, el Estado se está ofreciendo al pueblo. Es que eso debería ser. Ese trabajo debería hacerse en todos los estamentos del Estado. Y nosotros, como visionarios, estamos entregados en eso. Porque sabemos que la prevención es la inversión en salud más barata que hay y menos traumática. Y menos traumática. Porque si tú evitas los problemas que van a venir, si no se trabaja en la prevención, tú estás ganando dos o tres veces más. Sí, claro. Porque mira, un niño que tenga su escuela, que tenga unas caries, que no pueda su familia llevarlo a un odontólogo, porque tú sabes los precios, que no puede hacerlo. No tiene la condición, no gana dinero, no tiene la entrada. ¿Cómo ese niño va a tener su autoestima alta? ¿Cómo ese niño va a tener un proceso de aprendizaje, de concentración, de desarrollo, de felicidad? ¿Cómo ese niño se va a sentir? ¿Cómo ese niño no va a querer compartir con los otros, ni reírse con los otros? Sí. Entonces, son elementos, Reynaldo, que realmente son dignos de admirar, realmente. Porque es un trabajo, te digo, además de mucha importancia. Y es profesional y con calidad. Con calidad. Es como yo digo, por ejemplo, ya en los tiempos de este país pasaron, en que cuando te daban una funda o te vendían algo en el Inespre, era un arroz amarillo malo y caqueado, un pollo mal oriento. Sin embargo, mire ese servicio que se está dando, un servicio de calidad. Pero tú vas a la botiga popular cuando no hay medicamentos y una insulina Lantus que es cara, la consiguen 350 y en la farmacia cuentan 1,900 o 1,800 un lápiz. Y ya no existe esos medicamentos. Pero aquí una insulina Lantus que se está dando 50. Entonces, cuando tú, Inespre, por ejemplo, que yo he comprado, porque tengo un amigo ahí, el arroz selecto, el pollo es bueno, los huevos, o sea, todo lo que vende es de calidad. Entonces, tú estás, ustedes ya están desde ese escenario de la odontología, el Estado a través del Servicio Nacional de Salud y tu área, el área que tú coordinas, que es la provincia. Ustedes no se imaginan el regalo, la facilidad, lo que se está haciendo por la gente en términos odontológicos. Es increíble por los costos. Y muchas veces la gente, por eso es que es bueno estos programas de orientación, porque muchas veces... Que la gente sepa. Que sepa, ¿no? Y que lo lleven, porque no solamente esos niños, Reynal. Si aquí me está viendo, por ejemplo, una madre, un padre que tiene una situación con sus niños, y va a cualquier centro de lo de nosotros, lo van a atender. Lo van a atender. O sea, creo que está lejos e incómodo venir. Es una gran facilidad también. Claro que sí. Le están dando un apoyo enorme a esa ciudad. Maimón necesita eso, porque a veces viven quejándose que todo es monado, que todo es monado, que todo es monado, que todo es en la capital de la provincia y que para Maimón nunca hay nada. Se le va a conmirar lo que va con Maimón, ¿verdad? Es que vamos priorizando la situación. Ahora mismo, por ejemplo, en la policlínica, el centro de atención primaria de Verde se está haciendo nuevo. ¡Guau! Ya todo está desbaratado, todo eso va a ser... va a estar nuevo. Y así viene el arroyo toro, así se hizo en Sabana del Puerto. Y todas esas cosas. Sí, porque la policlínica ha estado muy... La policlínica ha estado muy... La policlínica ha abandonado en San Isidro. Yo no sé que le hicieron algo aquí en San Isidro, en un modo educar. En la parte de San Isidro, que eso daba pena cayendo esa pedaza. Sí, sí. Que ya no harán ni pintura lo que tenía. En Brisa de Yuna, eso da pena. Pero estamos trabajando y haciendo la diligencia para crear las condiciones hasta que se haga el proyecto que está en Brisa de Yuna, incluso está el espacio y el terreno para hacer un centro de atención ahí también. ¿En Brisa de Yuna? Sí. Sí, bueno, porque los centros de atención... Perdón, en Villa Liberación. En Brisa de Yuna está el dispensario San Francisco de Asís, que nosotros también apoyamos ahí, tanto la estancia. Ahora vamos a entrar con el consultorio odontológico también, que se va a inaugurar nuevo. Vamos a tener servicios ahí también, que es importante. tenemos en ADACER, que está a la salida de Villa Liberación y de Brisa de Yuna. Sí. Ahí también... De hecho, yo he ido a actividades de ellos con estudiantes y eso, a la secretaria. Ahí tenemos un consultorio con un odontólogo de nosotros y se dan todos los servicios igualitos también. Y la gente va como si fuera a una clínica. Como si fuera a una clínica, material de calidad y trabajo de calidad también. Que no es que antes decían la gente, no, yo no voy a los hospitales, porque qué sé yo qué, porque ahí, esto, lo otro, nada. Usted tiene todo el derecho de recibir las atenciones, igual que en cualquier centro. Ya lo sabe. ¿Cómo va el gobierno en estos dos años, casi un sueño que va a cumplir? Bueno, tú sabes, Reynaldo, que a veces hay situaciones que la gente ha tildado. Dicen, no, el PRD, lo mismo que el PRM. Son los que más mala suerte tienen. Pero la gente cree que nosotros buscamos esas situaciones y nos encontramos con esas situaciones. ¿De la pandemia la asumieron? Lamentablemente, este gobierno... Y mira, se agrae de Ucrania contra, bueno, Rusia. Ahí va, porque solamente la pandemia en primer lugar. Reynaldo, tú sabes que si no hubiese sido este presidente que enfrenta... El país colapsado. No, pero eso era seguro. Entonces, todas las medidas que muchas veces, bastantes veces que las criticaron, que después al final vieron los resultados y vieron que el gobierno y el Ministerio de Salud tenían razón en todas las medidas que se tomaron. Entonces, después se estaban viendo los resultados y entonces todo el mundo reconociendo. Pero no es fácil, Renaldo. No es fácil tú tener que dedicar la mayor parte de tu presupuesto a un problema enfrentando esa situación. No es fácil. No es fácil. Entonces, todo limitado. Porque es muy fácil tú, en una institución que tú antes... Encontrar unas arcas vacías sin un peso, con deuda y problemas como ese consejo. Que tú antes tenías en cualquier institución 30, 40, 50 empleados y que en la realidad cuando tú ves lo que hay... Ojo, pero en nómina lo que hay son 6, 7 empleados. Increíble. Y entonces... Pero y los otros dos. Y los otros, ¿qué pasó? Y entonces los compañeros también que a veces no entienden esa situación. No, pero antes había tanto. Yo quiero ir para el puesto de fulano. Bueno, busca ver... Sin conocer ese puesto. Busca ver de dónde venían esos fondos para tener esos empleados. Sí, sí. Es una situación, Renaldo. El asunto político es mantener grupos, mantener gente. Que un gobierno que se respete, como ese gobierno, como dijo muy bien dicho Luis Abinader, los perremeístas y la República Dominicana debieran estar orgullosos de tener este gobierno que nosotros hemos tenido y que estamos teniendo. Y luego entonces viene la segunda parte con la situación de la guerra. Que mucha gente... Que eso paró muchas cosas del petróleo, productos alimenticios franceses. ¿Y en qué inciden eso? A la República Dominicana, por ejemplo. Pero, Renaldo, lo mismo pasado presidente. Criticando boberías, sabiendo las condiciones que las tuvieron todas las condiciones para enfrentar esa situación y no lo hicieron. Así es. Y no lo hicieron porque el dinero se iba, tú sabes para dónde, y no lo hicieron. Tenía nombre y apellido. Y ahora, sabiendo la situación económica, mundial, que está afectando a todo el mundo. Claro. Nadie se escapó. Que nadie puede decir, ni tildar, no es que eso nada más es en la República Dominicana. Entonces, conociendo la realidad de todo eso, ahora, entonces vienen con la carita limpia como que nada ha pasado. Que todo sigue igual. Como que todo sigue igual. No. Entonces, la gente también tiene que ser inteligente, abrir sus mentes y decir, es una realidad mundial. Eso no es... que nosotros no la hemos inventado. ¿Entiendes? Sí. Mira, Eugenio, tú que eres una persona de paz, de iglesia, tú eres una persona importante dentro del partido, aunque usted no lo crea, como dice el cuento. ¿Por qué tú no has logrado, por qué tú no logras, o ayuda, o qué ha pasado con la integración y la unidad de las autoridades? ¿Cuál es la mala suerte de nosotros como pueblo? Y más ustedes. Ustedes, por ejemplo, tienen todo, de tres síndicos, tres síndicos, de diez directoras municipales, nueve, de la regidor, la mayoría, o sea, tienen como partido prácticamente todo, sin embargo, veo el tirijala, las autoridades, básicamente las autoridades del partido de ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? ¿Hasta cuándo van a ir yo a dejar de entender que son de un mismo partido y que trabajan para un gobierno y que deben dejarse tirijalas? Que tienen todos. Que vaya... Una vez, yo te lo digo porque el ex senador Enriquillo Reyes, en el casino del Yuna, yo recuerdo, nos reunió a todos los periodistas y tenía a los tres diputados a su merced. Wellington, mi hija del partido de reformistas, Alejandro Báez del PRD y José Antonio Fabián del PRD. Sin diatriba, sin discusión. Para mí eso es lo único de unidad que yo recuerdo en toda la historia de la provincia que se ha hecho por las autoridades. Pero ahora, esto dime y te diré de las autoridades que a veces desconocen sus funciones. Tú que aspira, va a aspirar, aspira a una posición tan importante y tan decisiva dentro del PRM. Debes tomar eso en cuenta, a ver si como tú, el presidente, traten de reunirse con las autoridades del PRM y que den ese tirijalas, señores. ¿Por qué no es posible? Bueno, tú conoces la historia. Claro, completo. Perfectamente. Tú sabes todo lo que ha pasado, todos los intentos que hemos hecho y que hicimos en ese sentido. Tú sabes bien que muchas veces los candidatos que ya ganan a una posición tienen que tener una visión muy clara de su posición, de su puesto, de su cargo y la responsabilidad que conlleva a ese cargo. Eso es básico. cuando tú no vas a tener una, tú aspiras a una posición, por ejemplo, tú aspiras a diputado, pero tú no tienes ni idea de qué es un diputado y qué representa un diputado en la Cámara para tu provincia y la responsabilidad, cuál es tu función. Entonces, ya tú llegaste, ya tú ahí mismo te quedas, tú vas a improvisar, tú vas a esto, tú vas a lo otro, ya no te importa nada porque ya tú eres, tú tienes tu cargo y eso. Entonces, yo pienso, Reynaldo, que a nosotros, aparte de la unidad, del entendimiento, de que cada uno respete la función del otro y que si tú eres el senador y yo soy diputado, no tenemos por qué estar tirando porque tú tienes tu función y yo tengo la mía. Están con el mismo presidente, el mismo gobierno, la misma provincia, la misma ciudad. Yo tenía una ilusión, Reynaldo, cuando yo cuando yo vi que nosotros teníamos todas las autoridades. Yo dije, por primera vez, nosotros vamos a dar cátedra de unidad de logros. De logros. De logros. De funciones, de cosas que se pueden hacer por la unidad. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes bien que aquí no se han conseguido la mayoría de cosas que necesita la provincia precisamente por esa situación. Ay, Dios mío. Porque, en principio, nosotros hicimos una reunión y yo fui uno de los que propuse, ¿verdad? Para que se propiciara esa reunión donde nosotros planteábamos esa parte, donde decíamos, por ejemplo, que no importa que si el senador hace una gestión y consigue algo para la provincia, que los otros, los diputados, los síndicos, salir al encuentro y decir, eso fue un logro del senador y todos estamos apoyando ese logro. y que si había algo importante para nosotros, como hay muchas obras importantes, que se unieran todos y fueran donde el presidente y fueran donde fueran, todos, las autoridades de aquí consiguieron que se hiciera esto. Entonces, todas unidas, integradas, integradas. Y se hacen mejor las cosas. Lamentablemente, cada uno tiene sus ideas, como te dije al principio, está encasillado, tú sabes, en su forma, hay muchos que no se dejan ayudar, que por más orientaciones, que lo que ellos hacen y saben, está bien y son absolutos. Y no debiera ser. Y no debiera ser. Porque de cualquier llego de vida te están atreviendo y de cualquier rinconcito te sale un tipo versado, conocedor de la función de esa autoridad. Exactamente. Entonces, nosotros pretendemos, Reynaldo, para la otra parte, ser precisamente autoridad. Tú sabes que ser autoridad no implica solo tener un cargo. No. ¿Por qué? La gente está equivocado, hay muchos que están equivocados que creen que sí. Oye. Tú puedes estar autoridad sin eso. Te voy a poner un ejemplo que quizás tú creas que no encaja, pero sí encaja. Cuando Jesucristo le hablaba a todo el mundo y le decían hasta los demonios lo oyen y lo escuchan. Wow. Hasta los demonios. Todo eso era simplemente porque él hablaba con autoridad y porque tenía la autoridad. para hacerlo. Solo con eso, Eugenio. Solo con eso. Solo con eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú, cuando tú estás aspirando o te proponen para una posición, esa posición, esa posición debe estar acorde con tu personalidad, acorde con tu trayectoria, acorde con tu desarrollo profesional, con tu ejemplo de vida, con tu calidad de vida, en todas las dimensiones. pero ¿qué pasa con eso, Reynaldo? Que si yo mañana propongo algo o nos proponemos las autoridades algo, nadie va a poder decir pero mira este, en toda su historia mira lo que ha hecho, se ha dedicado a esto, nunca ha hecho esto, nunca ha trabajado, ha vivido saltando de aquí para allá, ha venido haciendo esto, entonces, ¿con qué autoridad? Dime tú, aunque me elijan, ¿con qué autoridad yo voy a venir a proponer algo para que se consiga esos objetivos? Ya no hay autoridad ni moral, mi hermano. ¿Entiendes? A esa fe. Entonces, es lo que te digo, ¿qué nosotros nos proponemos? Nosotros estamos en la propuesta de hacer una renovación, una renovación sincera del partido, de gente reales, de gente reales, que las personas no crean que le estamos diciendo una cosa y que pues debajo de otra. Esa es la misma a todos. Exactamente, por eso yo le digo, nosotros no vamos a ser secretarios generales de Enriquillo, ni del equipo de Enriquillo. Es del PRM. Como la gente está tildando, porque todo lo que están aspirando, todo lo que están aspirando, también tienen, pertenecen a un grupo. Que es su derecho y no está mal. Sí, no está mal, pero nosotros no acusamos a nadie. No, tú no debes ser porque tú eres de fulano. ¿Entiendes? O sea, los que piensan así, lamentablemente, son los que quieren actuar así. Sí. ¿Tú entiendes? en defensa de un sector. Esos son los que piensan así. Ahora, vamos a ver la realidad después. ¿Qué pasa? Sí. Si nosotros vamos a ser solo de un sector o vamos a ser de todos los sectores. ¿Por qué dime tú? ¿Por qué algún día tiene que terminar eso? ¿Algún día tiene que acabar eso? Eberto puede decir que yo no he sido de Eberto toda la vida. Cuando aspiró a diputado estuvimos entregados a él. Cuando aspiró a síndico él lo sabe y todo el mundo lo sabe la fajá que nos dimos nosotros. Cuando aspiró a Alberto nosotros estábamos entregados ahí y él lo sabe también. Y fue a nuestra casa el mismo Alberto. Oye, con Alberto pasó algo extraordinario con el equipo de nosotros de trabajo que decidimos ayudar y apoyar y trabajar. Él nos dijo pídanos lo que usted quiera nos dijo a nosotros nosotros no necesitamos nada para esto. Y él dijo como quiera que sea para las elecciones necesitan esto y nos llevó no sé cuánta cantidad fue y nos entregó el dinero y nosotros hicimos el trabajo al otro día de las elecciones que él ganó oye al otro día a las 8 de la mañana él estaba en mi casa y nosotros estábamos todos ahí y lo llamamos ahí como te digo lo primero que hizo fue ir allá y qué hicimos nosotros? mire mire Alberto esto que usted nos dio nosotros utilizamos esta partecita de esto y mire lo otro exacto esto quedó porque eso es mire eso es lo que debió quedarse eso es suyo o sea te digo con esto que Alberto no puede decir no ese equipo me engañó me defraudó me quedó mal no hicieron el trabajo me quedó mal el mismo también Alberto que siempre hemos sido aliados en los trabajos en todo en todo y lo hemos apoyado en todo o sea no es que uno sea de un sector en el trabajo de ahora que hicimos nosotros con la senaduría se integró todo el mundo y se unificó me consta porque yo participé en reuniones invitaron estaban todos integrados como el primero Torito ofreció en una reunión el que saque más votos el centro que saque más votos tiene un premio tal ni recuerdo que cantidad ni nada de eso pregunta a ver cuáles centros fueron los que sacó más votos lo que nosotros estábamos dirigiendo que no hubo que entregar nada que no hubo ni fue necesario ni tampoco íbamos a salir a reclamar porque no estábamos trabajando por eso en la manera y en la Pedro Antonio Bovea esos dos centros Reynaldo que nosotros encabezamos ahí Manuel Aibar tiene y grandísimo y la Bovea oye 21 21 colegios entre las dos más que más que Piedra Blanca y más que Maimón más votos ahí en esas dos nada más más que más votos que Maimón y más votos que Piedra Blanca y Piedra Blanca que son los municipios y más votos que todos los distritos excepto Jumave Jucal ¿y por qué? porque Jumave Jucal tú sabes que le dieron la parte de aquí de la zona F y la zona E del plan de reforma y toda esa que se está trabajando con eso y ya creo que Norberto Ortiz Orlando Martínez y la doctora y el senador firmó sobre la división esa la bendita división territorial por fin para ver si se da lo de que lo de Guma y lo de Bonavon claro ojalá eso es así entonces te digo con esto Reinaldo que nuestra trayectoria no ha sido nadie ha podido decir no que si es otro candidato que va ustedes se sentaron ¿cómo fue la entrada tuya al partido? ¿cómo fue? ¿cómo se dio? mira Reinaldo tú sabes que históricamente mi papá de mi papá cuando vivíamos en San Isidro éramos PRDistas y éramos las ovejas negras y en San Isidro siempre había un parque de PRDistas no pero en ese tiempo era reformista era reformista ¿sabes? eran PRD exactamente y nosotros y el PRD el PRD estaba haciendo los cursillos yo me acuerdo que yo chiquito ya papá y mis hermanos todos siempre era trabajando fuerte o sea yo crecí en ese en ese ambiente tú ves y entonces después ya nosotros fuimos ya asumiendo más responsabilidades esto pero tú sabes que nosotros hemos sido un poco tímidos en el sentido de las aspiraciones de esto de lo otro que no te ha abierto tanto exacto por circunstancias que se dan entonces hemos hecho algunas aspiraciones y hemos y nos ha ido bien realmente porque tú sabes que en la precandidatura de de la alcaldía cuando eso vino el acuerdo con con Darío que el mismo presidente Luis Abinader se reunió con los tres precandidatos con Badía con Sosa y conmigo y nos planteó la situación y nos dijo que necesitamos un acuerdo y que diéramos la oportunidad y nosotros tres hicimos un acuerdo ahí en ese momento de una vez dijimos bueno nosotros vamos a aceptar que venga Darío pero la condición es que ninguno de nosotros aspiremos a regidores yo tenía en ese momento 13 regidores que me estaban apoyando 13 lo que estaban en el ayuntamiento de 16 que habían apirando 13 me estaban apoyando el 90 y y 1% casi prácticamente y yo y yo le decía pero eso es un descaro si yo no estoy apirando a regidores y tengo 13 más que lo que estaban apirando apirante a regidores como yo ahora voy a venir y a decir no el regidor voy a hacer yo por negociaciones eso no se da eso no puede ser entonces te digo que esa esa situación me han llevado porque realmente uno lo que hace Reynaldo como yo tengo un espíritu de servicio tú ves eso es lo que hace y motiva que uno se entre más yo decía por ejemplo me decían pero como tú puedes tantas cosas bueno se está cumpliendo la palabra al que tiene se le dará al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene al que tiene menos pero ¿por qué tú crees que es eso? es porque el que no tiene y le dan algo ¿qué hacen con los talentos? lo entierran no hacen nada son valos no tienen salida no lo ponen a producir ni nada es que tiene mucho compromiso ¿por qué es? es porque está en la disposición de servir está activo mira mira para ponerte un caso yo soy presidente de la fundación Colpi a nivel nacional a nivel nacional con responsabilidad ya tú sabes en todo el país donde esté y donde esté el local y con un manejo de mucho dinero y muchos proyectos de ayuda de autodesarrollo para muchas personas soy presidente ahora de una cooperativa para que tú pienses soy presidente del consejo parroquial de la parroquia de Fátima del consejo de pastoral oye responsabilidades entonces uno dentro de de tantas responsabilidades de tantas responsabilidades tú asumir una mano porque tú no tienes tiempo para esto tú tienes que tener el deseo de hacerlo porque tú no puedes tener nada no yo no tengo un compromiso de nada yo voy a hacer esto y me voy a dedicar a esas mentiras si tú no tienes nada de compromiso es porque tú no asumes compromiso claro porque tú no asumes compromiso de servicio ni de trabajo no es por gusto ¿verdad? claro entonces dice mucha gente también ah no que yo prefiero votar a fulano porque ese no trabaja ese no hace nada no 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 ese tiene todo el tiempo para dedicárselo pero entre comillas cuestiona sí cosas dudas no no que si no si no hace nada si no está haciendo nada ¿por qué será? no esas son cosas ya que no entran en en el tema pero te digo para que la gente también entienda que uno hace realmente un sacrificio yo lo sé no es fácil y además de matrimonio feliz que trabajo de matrimonio feliz un movimiento extraordinariamente importante para la sociedad para las familias para salvar familias matrimonio feliz entonces es un compromiso no adicional sino un compromiso que hicimos Ana y yo de trabajar juntos en esa en esa parte y ya tú sabes de tantas cosas que hay tú diría una más una más pero una más que se maneja con la otra junta para asumir con responsabilidad una más una más que te asume responsabilidad pero se va de la mano con eso para cumplir eso es entonces actualmente como te decía habían habíamos 5 aspirantes en la propuesta verdad entonces ya el primero fue el Néstor Matos que estaba aspirando de que yo salí me dijo entonces te va a aspirar yo lo apoyo y me retiro después el compañero Fausto Ramón con todos los méritos de aspirar y de ser secretario general también retiró su candidatura y nos apoyó a nosotros después vino el compañero Fran que estuvimos también hablando en conversación que él tuvo aquí también y lo hizo así sí entonces ya abrió la posibilidad y eso es también la parte positiva y realmente porque ¿quiénes votan? los que votan son los miembros del comité municipal ¿por quién? sí más los regidores más los diputados el síndico el síndico el miembro además de ser porque hizo facto entra y los miembros que son 55 independientemente de todo eso llegan a 77 ¿y cómo va ello? ¿ha trabajado con ellos? ¿hay un contacto con ellos tuyo? bueno a ti te conocen todos además tú eres del grupo muy poderoso dentro del PRM mira por discreción tú sabes que uno no puede salir no hay nombre sí a salir a decir pero yo le decía a una persona que me dijo mira yo tengo un compromiso que esto yo le decía yo no te voy a pedir que cambie tu compromiso ni nada yo solamente te voy a pedir que sopes en el momento de tu decidir claro el trabajo ponderarlo ver conviene no conviene vamos a hacer ¿de dónde vamos? la representación del partido que nada más no es aquí con los compañeritos porque ahora esos compañeritos son los que uno tiene que representar también en las altas instancias ¿entiendes? que es mucho más allá de tu hacerte llegar porque uno de los planes que nosotros tenemos para entrar ya en la parte de la ley en la parte sí conjuntamente comedrano vamos a darle forma al partido tanto físico en la planta física del local como también en las estructuras adentro nosotros vamos a crear vamos a hacer no a crear estuvo mal el empleo porque ya esas funciones están sino hacer que el que quede en una función la desempeñe y darle la oportunidad de que lo haga y que trabaje porque hay muchas funciones importantísimas como son la de los abogados la del frente de salud la del frente agropecuario todo ese frente que cada uno de esos responsables de frente organice simplemente su trabajo y haga ese trabajo y se le dé la participación y se le dé la importancia y ya que lo va a hacer bien está llamado a hacerlo bien pero cada una de esas estructuras Reynaldo tienen inmensidades de cargo todas que lo ocupan lo mismo del frente para hacer una función dentro del partido cada uno de esos frentes entonces que ha pasado con eso bueno aquí ni se menciona casi ni saben quienes son los miembros del comité municipal porque porque al final nada más conocen el presidente y el secretario general aquí uno lo llama Michelle y Eberto ya exacto entonces la importancia de esto Reynaldo es el trabajo en equipo que cada uno cumpla con su función y darle la importancia porque el líder Reynaldo tú sabes mucho de eso de la liderazgo pero el buen líder y el que da resultado no es hacer el trabajo de todos no no es hacer el trabajo que le corresponde porque no lo va a tener es aprovechar esas capacidades de cada uno y ponerla a producir en eso consiste el liderazgo porque no podemos formar con fundito y con cigarrillo y con romito así que no formar que inválido antisocial no, no, no espérate déjame capacitar déjame prepararte para que tú en el futuro puedas generar recursos y ser formado exactamente entonces esa es una de las partes darle participación a los subsecretarios a los vicepresidentes que se den a conocer que quienes saben quienes son los subsecretarios y quienes son los presidentes nadie yo ni sé quién sustituyó a Michelle qué función pueden tener esos subsecretarios pero cada uno va a tener su función no van a ser decorativos de que no pues si fulano falta yo voy hay que hacer como el presidente tiene la vicepresidenta y por la puesta hacer función creo claro ministra es un comité que va a trabajar entonces en el área en el área física del local de planta física pues nosotros tenemos también ahí unos proyectos muy 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 hermosos que son darle vida al partido con una secretaria permanente hacer una oficina para el presidente un partido que tenga el poder para el secretario una oficina para organización en el segundo nivel con todos los de la ley como cualquier oficina para que los compañeros tengan donde buscar informaciones tengan donde ir que se sientan que no estén desorientados en su casa que no hay nadie como lo consiguen pero tú sabes cuánto nosotros teníamos que no se iba el partido casi dos años hasta que hasta que nosotros empezamos empezamos a convocar reunión ahí en el partido sí ahora con el equipo del doctor enriqueño lamentablemente tú crees tú crees que usted tú te entiende por lo que tú puedes vislumbrar por lo contacto que tú hayas hecho con los los 70 y cuántos que hay 77 los 77 que tenemos que deciden sobre quién va a ser el presidente general cómo va lo contacto ahí de esos compañeros que tienen el derecho tú tienes registro tú sabes quiénes son los que van a votar ese día sí sí tenemos ubicados todos y fíjate que hay los pocos que no que no están diríamos apoyándonos nosotros son compromisos muy cercanos muy cercanos tú sabes que hay gente que son muy fieles también y eso también vale la pena reconocer porque así como una persona me dice a mí no yo estoy con usted cuente conmigo así si hay una persona que hay algunos que me han dicho eso y yo le he respetado mucho tú sabes su decisión que he hablado con algunos y me han dicho eso y yo francamente he respetado su decisión y su compromiso ahora bien de todas maneras si se presenta la oportunidad y tú ves las condiciones entonces tú decides ¿verdad? porque de eso se trata ahora la mayoría de esas personas que están ahí de esos miembros están realmente apoyándonos a nosotros sí porque por ejemplo yo conozco las corrientes y aunque tú no lo quieras decir y yo bueno y pero en todos los partidos como en todas las masas populares en todos los grupos hay estructura hay tendencias hay planchas completas incluso que creo que se van a presentar pero que hay gente entrenado perdón que no son del equipo de nosotros de doctor Enrique y me han dicho no no que no son eso va eso va también de Eugenio sí porque es que es así es así Reynaldo porque realmente es lo que te digo hay que hay que reconocer y ser realista la situación igual que con Medrano también todo el mundo sabe la trayectoria de Medrano todo el mundo sabe que ustedes han estado que nunca se ha desapartado nunca ha dado un salto para atrás nunca ha hecho negociaciones y ha ocupado muchas funciones con nadie ni ha falseado nunca en acuerdos que tengan que hacer que el partido tenga que hacer un acuerdo como partido y que él se haya ido por otro lado hacia acuerdos por otro lado entonces todas esas cosas la gente tiene que valorar y tiene que aprender a valorar también las cosas nada más no son los momentos nada más no es los beneficios que pueden tener hay que ver más allá de los beneficios más allá de los beneficios que te puedan dar un día tú sabes entonces la gente los adversarios en este sentido de ideología de planteamiento también lo llamo a la reflexión y hay armonía doctor en las bases del partido aunque yo sé que no son las bases que ya son delegados y que quizás de aquí a allá se pongan de acuerdo y se coloque a Ricardo por ejemplo el presidente a ti el secretario que yo que hay un acuerdo pero esa candela del PRM con relación a los nombramientos le permitiría a ustedes instalarse concientizar la gente del partido para las elecciones congresuales y municipales que vienen aproximándose dos años todavía porque no estamos a mitad y la presidencial o sea ¿cómo ha estado eso? de los nombramientos que ha sido el dolor de cabeza ese ha sido el dolor de cabeza vinculación y de vinculación por ese amarre que dejó el PLD que lo dejó amarrado con un candado sí, sí, sí es muy difícil porque es que la mayoría de los ministros también han estado amarrados en 10 manos tanto por presupuesto Reynaldo como también por esa porque no pueden sacar todo el mundo tampoco porque es un líder sí, es difícil la situación económica que hay no es fácil tú coger la mitad de tu presupuesto para tu dar prestaciones y con qué tú vas a resolver porque muchas se han criticado no porque lo cancelaron que le den tus prestaciones pero bueno sí, pero que no es fácil entonces mira yo le decía a alguien Reynaldo que me hacía esa pregunta yo le decía mira no es lo mismo yo ir a un ministro a cualquiera como como qué sé yo un simple miembro del PRM sí, sí a que yo vaya a visitar conjuntamente con el presidente y el secretario general del partido no es lo mismo no es lo mismo de ninguna manera que la autoridad que tú tienes no es la misma ni la responsabilidad que tú tienes es la misma ahora ahora también vamos a tener la suerte Reynaldo de dejarnos acompañar porque esa es una de las metas que nosotros tenemos de aunar los esfuerzos para conseguir dejarte acompañar sí, sí de las tanto de Everto porque déjame decirte Everto es presidente del partido actual y los pasados dirigentes y responsables secretario general del partido y también el presidente y el secretario de organización se han echado arriba todas las situaciones y lo imposible y han enfrentado todo y enfrentaron todo y llevaron al gobierno al poder en estos añitos en seis años ¿entiendes? y lograron o sea tampoco es que uno está criticando de que no han hecho nada de que no con las autoridades no el problema el problema es Reynaldo las condiciones que se han dado tú entiendes que no es fácil porque yo soy testigo de los esfuerzos que hemos hecho y que Everto donde quiera está y donde quiera que tú lo invitas y donde quiera que hay que ir Everto ahí está porque usted sabe que el fruto del triunfo de manera arrolladora en primera línea no el triunfo solamente por el presidente y no hasta por los congresales y municipales fue gracias a la base del partido que mucha gente dice bueno ha sufrido mucho la base entonces mira que es lo que pasa Reynaldo ahora va a haber un un nuevo reunión eso eso no lo dudes se espera que en agosto haya muchos cambios se espera que en agosto haya muchos cambios y esos cambios van a llegar abajo esos van a llegar a la base del partido que eso es importante que eso es importante para que la base sepa que se está pensando en ellos claro en la parte humana en esa parte que es la que nos da nos quita y nos quita va a haber una apertura total y esa y eso y esa es la decisión esa es la propuesta y esa es la aceptación porque ya es una necesidad Reynaldo si 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 tu te imaginas todos esos años es una necesidad esa gente trabajando esforzado con una esperanza puesta de que por fin voy a tener un trabajito voy a tener esto voy a comer bien voy a estar bien porque no se trata de botella no se trata de que me consigan algo se trata de que te consigan la vía la vía de que tu puedas sustentar tu familia que no es fácil que no es fácil va a pasar la calle y no encuentra nadie a quien va a huir no es fácil va a seguir entonces eso eso evidentemente tiene que producirse tiene que producirse y se van a propiciar los medios para que se haga porque ha sido la única y te digo con honestidad la única debilidad que a mi manera de ver las cosas de afuera he visto del gobierno porque después la ejecución si la ejecución del gobierno por ser de ustedes ha sido correcta o sea la impunidad la han enfrentado como el pueblo quería la seriedad de cada funcionario y el dinero se está viendo antes no se veía nada nunca había dinero la seriedad recuperar la seriedad de cada uno de los funcionarios y la transparencia utilizar las cosas para lo que se debe usar y no para otras cosas es que todo eso vale la pena eso eso va a marcar ya está marcando un antes y un después en la República Dominicana pero que ayuden a gobernar el el presidente los funcionarios no vayan por otro lado y las demás autoridades aquí en la provincia como la ven el alcalde alcalde regidor diputado como tú bueno déjame decirte que el alcalde de nosotros ha sido una una innovación total en cuanto al trabajo a la dedicación a conseguir todas las obras que que se han conseguido claro han habido algunos impases internos que por la misma transparencia y los mismos protocolos no se han podido ejecutar que tú conoces muy bien y nosotros somos testigos de que hay que cuidarse y hay que ver mucha gente dice no yo resuelvo yo hubiese resuelto y hubiese hecho esto y eso pero es muy bueno sí porque ellos ellos dijeron que a Leónel por ejemplo le entró en el en el 96 y agarró y liquidó a todo el mundo y puso juguente nueva pero diferente ahora que hay el asunto ese de la carrera administrativa entonces hay que respetarla todo y antes el gobierno el gobierno despedía a cualquier persona y no le daba nada se iba para su casa y punto sin darle un peso sin darle nada porque el estado no paga en esa época entonces es diferente ya ya nos vamos un llamado a toda la población Eugenio de Jesús Jiménez doctor aspirante a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno y actual director de esta región del Servicio Nacional de Salud en el área de odontología bueno mensaje final lo único en cuanto a la decisión de los de los votos simplemente piensen analicen que su decisión sea madura con conciencia determinación por el resultado que va a tener el partido y la necesidad que hay simplemente eso cada uno de ustedes otra cosa Reynaldo en el área aprovechen las las oportunidades que se están brindando ahora en el área de odontología todos esos servicios que está brindando en el doctor Columna a partir de mañana a partir de mañana ya el doctor Columna estará abierto dando los servicios en Maimón también vayan ya no van a tener que llegar allá al hospital de Marchena vayan y reciban esos servicios y agradecerte Reynaldo este espacio que tú siempre lo has hecho y sobre todo con nosotros que hemos estado ligados desde siempre agradecer esta oportunidad que nos da y vamos a estar en contacto y seguiremos en contacto bueno ya nos vamos señores finalmente Chillo Tronilo te escribió que está viendo la entrevista y bueno hay mucha gente que se me olvidó decir que ha estado escribiendo buenas noches Reynaldo saludar al próximo secretario general del PRM hombre trabajador serio y transparente a votar por él en la convención por un mejor PRM no mires patra Eugenio de Jesús es el que va profesora Cristina Alajar esa amiga mía del barrio y mucha gente aquí viene saludándote contigo éxito señores a ti yo pienso que el partido tiene tiene un gran valor humano que lo necesita para seguir creciendo el partido debe encaminarse hacia esa línea de tener una estructura fuerte que es la que le da la fortaleza y el crecimiento y le da los éxitos y el triunfo es la estructura de un partido los dirigentes de un partido son los que realmente tienen resultados positivos mañana estamos en radio en Novo el 93 a las 12 la que pica punto con encontró la revista mañana gozando mil que la realidad es diferente con Martín Soriano evento que vivimos después de los 40 años de la muerte de don Antonio Guzmán Fernández el suicidio todo con Edgardo y el viernes la cuarta temporada el miércoles otro conectado buenas noches Dios los bendiga Reinaldo Sánchez Televisión presentó Conectados espacio de entrevistas y comentarios el primero de la televisión local de la televisión local más clínicos